Abril Abril para soñar, abril la primavera amaneció La luna fue en abril, en abril fue el amor Que un día entre las rosas despertó Toda la soledad de flores se llenó Dejando por el aire esta canción Como una golondrina por el mar se perdió Como una golondrina el amor se llevó Y me dejó el dolor para cantar Y la luna de abril para olvidar Aquel lucero azul de tu boca la flor Se levantó por el amanecer Donde se muere el mar de mis ojos te amé Y a tu cuerpo de alondra me abracé Abril para vivir, abril para cantar Abril la primavera floreció Abril para sentir, abril para soñar Abril para encontrar un nuevo amor Como una golondrina por el mar se perdió Como una golondrina por el mar se perdió Como una golondrina el amor se llevó Y me dejó el dolor para cantar Y la luna de abril para olvidar Y la luna de abril para cantar Y la luna de abril para cantar Y me dejó el dolor para cantar Y la luna de abril para olvidar